Yo sé que dice la bala que está activa, que dice la bala que está activa. Yo quiero que tú te compras la música, porque nos vamos a aprender el galería. Watch, watch. Watch out. Watch out. Yo quiero todas las balas cantando. Loud, make it loud. Dígense, watch out. Tú me lo desolvete. Tienes pesado, coquitando. Pero tú me aburrido, tú me aburrido. Tú me aburrido, tú me aburrido. A brinobar y a brinolo. A brinobar y a brinolo. A brinobar y a brinolo. A brinolo. Y esa persona me atragiza. ¿Por qué me mataste en este mundo? ¿Está aquí junto? ¿Dónde existe gente mala? Yo siento luto. ¿Cómo quiero que me falle? Y no le pongo abuso. Si me está ahí, todos los días están en luto. Luto, Colombia. Yo lucho, eh. Yo no pienso ser el número uno. ¿Qué? Eso es lo que veo. Me haces a mi gente saber. Yo quiero que me haces a mi gente saber. Voy a ver, tampoco. ¿Quién sabe de dónde vino? Que no me repiso frío. Sin abrigo. Navidad es donde viene. Y cuando me voy yo. Mi vida siempre fue un lío, eh. Pero dije que no me iba a viajar. Un soltado que me haya que pelear. No me digas. Yo quiero que me ayude. Yo quiero que me ayude. ¿He oído? ¡Romada, ¿hoso de historia de la compañía? ¡Wow! ¡El M.O.C! ¡El M.O.C! ¡Uso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Echá, mamita! ¡Echá, mamita! ¡A ver que le voy a apretar! ¡Vamos! y ah no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!